Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es lunes de la tercera semana de Adviento Lunes la tercera semana de Adviento Y ahora ya hemos entrado a las festividades de las posadas en esta tercera semana Por eso la música de los villancicos Que nos llena de alegría y de esperanza Anticipando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 1 versículos 18 al 24 Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María su madre Desposada con José Y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo José, su esposo, que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor Le dijo en sueños José, hijo de David No dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa Porque ella ha concebido por obra el Espíritu Santo Dará a luz un hijo Y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera Lo que había dicho el Señor Por boca del profeta Isaías He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo A quien pondrán el nombre de Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros Cuando José despertó de aquel sueño Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Y recibió a su esposa Palabra del Señor Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión Del evangelio de hoy Esta semana estaremos leyendo los evangelios Que viene formando el preámbulo Al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Por ejemplo, hoy tenemos la anunciación a José Esposo de María Según el evangelio de Mateos Mañana tendremos el anuncio a Zacarías El padre de Juan El bautista, primo de Jesús Después el miércoles tendremos el anuncio a María Después el jueves y viernes tendremos la visitación La visita de María a su prima Isabel Y el sábado pues es el nacimiento de Juan el bautista Todo esto forma el preámbulo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Así que hoy tenemos el anuncio del arcángel Gabriel a José Esposo de María En realidad no se nos dice que es Gabriel quien le da el anuncio a José Solamente se nos dice que es un ángel Pero porque es Gabriel quien le anuncia a María Es Gabriel quien le anuncia a Zacarías Pues también imaginamos que este es el mismo Gabriel que en sueños Que es algo diferente aquí al anuncio de tanto a Zacarías como a María Que Dios le revela su santa y divina voluntad a José Dice el evangelio Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María su madre desposada con José Y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del Espíritu Santo Estaba esperando un hijo Aquí simplemente Mateo nos pone estas palabras Para decirnos que ya María ha recibido su anuncio Y no entran más detalles Mateo se enfoca en la anunciación a José El proceso de matrimonio tenía tres etapas Primeramente cuando los padres tanto del joven y la joven Hacían el arreglo Los matrimonios en aquellos entonces como aún hoy en día En varias culturas los matrimonios son arreglados entre familias Y el primer paso es el compromiso Es el arreglo entre los padres particularmente Después el segundo paso es cuando el anuncio se hace público O sea cuando ya la parejita está desposada Y ya en esa segunda etapa ya es un compromiso público O sea ya el contrato prácticamente está hecho Y ya tiene implicaciones religiosas Lo único que falta es la tercera parte Que viene siendo la celebración religiosa Y después de esta celebración La mujer pasa, la esposa Pasa de la casa del padre a la casa del esposo Así que María queda embarazada en la segunda etapa Cuando está desposada con José Ya prácticamente ese matrimonio está legal porque se ha hecho público Y es ahí cuando José se entera de que María está embarazada En una comunidad, una sociedad patriarcal Donde el orgullo, la dignidad del hombre Pues está en juego Pues este es un problemazo para José Porque él pierde cara Su dignidad queda manchada por esta circunstancia De que su prometida está embarazada antes de que vivan juntos Pero nos dice el evangelio que José siendo un hombre justo Pues no quiso poner a María en descubierto O sea no quiso hacer público esta situación Para que María no sufriera las consecuencias de esto Porque según la ley mosaica El caso de María caería bajo el adulterio Porque salió embarazada cuando aún no vivían juntos Entonces la pena para María sería la pena de muerte Según la ley mosaica Y José pues no quería poner al descubierto a María Y por eso decidió separarse de ella en secreto Y es ahí cuando Dios entra en la historia de José Y por medio de un sueño le revela cuál es la situación Cuál es el trasfondo de esto que está sucediendo Que lo está llevando a tomar esta decisión De separarse legalmente de María Pero en secreto José su esposo que era hombre justo No queriendo ponerla en evidencia Pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas Un ángel del Señor le dijo en sueños José hijo de David No dudes en recibir a tu casa a María Aquí hay detalles muy interesantes Dice José hijo de David Recordamos que la genealogía de Mateo Conecta a José directamente con David De donde tendría que venir el Mesías O sea el linaje real monárquico De Jesús mismo de la casa de David Y por eso aquí Mateos menciona este detalle José hijo de David No dudes en recibir a tu casa a María Tu esposa O sea ya están casados legalmente Porque ya el matrimonio se ha hecho público Porque ella ha concebido por obra el Espíritu Santo Dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados Literalmente es el significado del nombre Jesús El que salva Y José siendo un hombre piadoso Parece que le impacta esta revelación por medio de un sueño Y decide recibir a María como su esposa Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor Por boca del profeta Isaías He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo A quien pondrán el nombre de Emanuel Que quiere decir Dios con nosotros El evangelista Mateo se esfuerza mucho Por hacer una conexión entre Jesús y el Antiguo Testamento Y las profecías proféticas Particularmente en torno a Jesús Como el que tenía que venir el prometido el Mesías Cuando José despertó de aquel sueño Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Y recibió a su esposa Ahora vamos a desempacar un poquito Ahora la situación de José En el evangelio de Lucas Tenemos el enfoque de la anunciación Y las consecuencias de esa anunciación En torno a María Aquí tenemos el enfoque en José Como lo que mencioné antes En una sociedad patriarcal Pues el orgullo, la dignidad, la cara del hombre Es de suma importancia Y aquí es José A quien se nos enfoca en esta anunciación De que lo que está en juego con él Es su cara social Su dignidad social Su respeto social De que si esto sale al público Pues qué es lo que pasará Pues se van a burlar de José O sea de que los hombres van a decir Uy este hombre se casó con una mujer Que ya venía embarazada Sabrá Dios de quién será esa criatura O peor todavía De que hablaran mal de José Decir a este hombre lo engañaron Tomó a una mujer que ya venía embarazada Y que ese embarazo no es de él Así que José Acepta este llamado Esta imitación por parte de Dios Poniendo en juego Su dignidad Poniendo en juego Su presencia social Su cara social O sea su orgullo Prácticamente dentro de una cultura patriarcal Ahora este Digamos este riesgo de José No es No es tan grande como el de María En el caso de María Las consecuencias son de muerte Porque según la ley mosaica Pues esta mujer que salió embarazada Antes de cumplir el proceso matrimonial Implicaba de que ella Según la ley mosaica Pues quizás había engañado a su prometido Lo cual era una condena de adulterio Y esto es lo que José no quiere Permitir que suceda De que María Sea juzgada Con esta condena Porque está embarazada Antes de que se cumpliera La tercera etapa Del proceso matrimonial Así que José Como María Son visitados por Dios Y aunque las consecuencias Son diferentes para José Que de María Igualmente aquí José Toma un gran riesgo Un gran riesgo No simplemente de su dignidad Como hombre O de que La sociedad Su comunidad Se burlen de él Pero él a últimas Se confía Se confía A lo que Dios Le revela Por medio de este sueño Y aquí entra El proceso de discernimiento A veces yo creo que Romantizamos mucho Esta imagen Tanto en María Como en José De que Dios les reveló esto Y que ellos no tuvieron Ningún problema En discernir Y aceptar Este llamado de Dios Esta invitación de Dios Lo que Tenemos que Recordar De que Esto no es Una cosa De todos los días De que esto no es una cosa De que Se vivían En personas Todos los días Así que Aquí tenemos que incluir Un proceso De discernimiento Tanto de María Como de José De Apreciar Lo que Dios les estaba Revelando Y discernir Por medio de esta Experiencia De esta revelación De que Si es de Dios O no es de Dios Y de que Si estoy dispuesto A aceptar O no aceptar Considerando Lo que está en juego Personalmente Y socialmente Y religiosamente Así que Aquí hemos de entender De que Tanto José Como María Pasaron por un proceso De discernimiento De que no fue Algo automático De que No simplemente Recibieron Esta revelación Y sonrientemente La aceptaron Porque había Mucho en juego Así que Podemos aquí Imaginar a José Pues En cierta manera Pues Agarrándose Las manos Agarrándose El corazón Y En este proceso De discernimiento Para Para Llegar a este punto De De estar convencido De que Si es Dios O no es Dios Quien me está Revelando esto Y de que Si yo estoy dispuesto A aceptar Las consecuencias De Y las implicaciones De De esto Que Dios Me propone Y en esto Aquí no se nos presenta A un José No solamente Que es un hombre Justo Sino que Es un hombre De discernimiento Es un hombre Que está dispuesto A jugárselas Vengan Cual sean Las consecuencias Y aquí Digamos En paralelo Con la respuesta De María Pues tenemos A un José Que se confía Que se entrega Sabiendo Las consecuencias De este Si que le Que le dan Y un si Que tendrán Que seguir Repitiendo Día tras día Como también María lo hará Así que Aquí San José El padre adoptivo De José El esposo De María Pues también Nos presenta Una forma De vivir Y de responder A estas Iniciativas De Dios En el proceso De discernir Y a últimas De confiarnos Aquel Que nos llama Mi nombre es Padre Tony Díaz Mis enero claretiano Que Dios los bendiga Radio claretamérica Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio claretamerica Arroba Gmail dom Para Su Episode